¿Qué es la cultura romana, árabe, cristiana y judía? Son dos segmentos turísticos muy importantes para Córdoba, como es la gastronomía y como es esa cultura y ese patrimonio a través de los sabores y a través del paladar. España ha descubierto a sus chefs, ha descubierto a sus cocineros y se ha enamorado de ellos. Se ha enamorado de cómo saben crear marca España con talento, con imaginación, sorprendiendo, innovando, pero manteniendo siempre la base de la cocina tradicional de cada territorio, de cada región y en definitiva de España. Manteniendo algo que espero que nunca se rompa, un binomio que nunca se puede romper, que es Córdoba y la gastronomía, Córdoba y la cocina, porque creo que ese es un binomio en el que gana Córdoba y gana la cocina. Muchos locales, amigos, que no tienen la oportunidad de presentarse a un concurso, de tener inquietudes unos entre otros, de preguntar cómo se hace esta patata o aquel bacalao. Y bueno, esto es lo que tenemos que seguir haciendo, promover la cultura gastronómica, intentar que llegue hasta Córdoba. Tenemos una Córdoba preciosa para pasear, para comer, para disfrutarla, para dormir. Y espero que se siga haciendo y que se siga dando apoyo a todas estas cosas. Y tener la oportunidad de mostrar mi cocina, que es tan diferente a la cocina andaluza, a la cocina gallega, en un sitio como Córdoba, pues me produce una doble inquietud, un doble deseo de participar aquí. La coordinación entre Diputación y Ayuntamiento está haciendo que cualquier evento que se realiza para la ciudad se convierta con un atractivo turístico. Desde la Confederación de Agencias de Viajes, en este evento como en otros, nuestro papel, el papel que jugamos es demostrarle a la sociedad, a los representantes de formación turística de las diferentes administraciones, que somos una parte muy importante a la hora del movimiento de los turistas.